El día 21 voy a estar en Real TV acompañándolo de ustedes y conversando sobre lo que va a ocurrir en Chile, lo que está ocurriendo y la importancia que tenemos de ganar la batalla cultural. ¿Para qué? Para que Chile lo volvamos a recuperar. Y este gobierno que está hoy aquí presente, ejerciéndose a solo una mancha oscura y la podamos olvidar pronto y podamos echar a mover Chile, a ponerlo en marcha, a ponerlo en movimiento, porque no puede ser que nos estén quitando los mejores años de nuestra historia en tan solo unos pocos años de destrucción de la izquierda en el gobierno. Así que los voy a acompañar. Seguiremos luchando a Gonzalo con un Chile libre y sobrano. Eso es. Gracias por ver el video.